Con Julián Domínguez como nuevo Ministro de Agricultura de la Nación la exportación de carnes es uno de los temas pero no el único que está en la agenda de la cadena de carnes y la industria frigorífica lo conversamos con Daniel Urcía, Presidente de FIFRA y Director Ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Córdoba Lo que está ocurriendo, Carlos, aquí en el país la restricción a las exportaciones la intervención ha copado la agenda ha sido lo único que está de alguna manera en el tapete el resto de la agenda pendiente no se avanzó nada desde mayo hasta el presente que comenzó el tema de la restricción y desde FIFRA lo que intentamos es poner nuevamente en visibilidad los problemas estructurales que tiene el sector que impactan sobre el precio de la carne que impactan sobre la competitividad y que postergarlos por esta situación le hace un mal al país y a toda la cadena sin perjuicio de eso seguimos insistiendo con que hay que liberar y corregir los grandes problemas que genera la restricción a las exportaciones los países vecinos están aprovechando el momento del mercado internacional con mayor volumen, con mejores precios y aquí el incentivo a la inversión y a la producción totalmente paralizado porque no hay señales claras esperemos que con una nueva gestión a cargo del Ministerio de Agricultura haya algún cambio en este sentido se recupere la agenda y avancemos en el tema de levantar las restricciones acá hay un tema fundamental que es yo diría el estatus sanitario de los frigoríficos por una parte avanzar en un acuerdo en serio conjuntamente con las provincias a la par y en la misma línea en acuerdo con las provincias acordar un arancel universal en todo el país de la alícuota de ingresos brutos para el sector carnes para la carnicería consumidor final y para las etapas intermedias que serían industria y matarifes abastecedores y con el gobierno nacional un régimen simplificado especial también para el sector carnes donde esta carnicería que es en su 80% o más del universo de carnicerías son unipersonales o unifamiliares y el régimen actual general no los contiene y eso hace que trabajar en pos de la formalidad de todo el negocio sea siempre difícil